Hoy tenemos actividad normal, donde tienen que cumplir horario los docentes con un horario habitual, pero que van a ir desarrollando actividades que ya están programadas a través del Ministerio de Educación. Mañana nosotros como gremio estamos realizando medidas de fuerza, paro sin asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas, justamente en reclamo por un aumento salarial que realmente consideramos que tiene que darse. En estos días estamos hablando de una inflación del 24% cuando nosotros tuvimos un aumento de un 15%, entonces estamos muy lejos con respecto a qué es lo que impuso el gobierno provincial y qué es lo que nosotros requerimos. Recordemos que nosotros a principios de año estábamos solicitando un aumento de un 40% para todo el año y que consideramos que de acuerdo a la inflación que vamos teniendo, eso van a ser los índices más o menos y queremos nosotros realmente un salario y un aumento en que no tengamos que seguir perjudicando a todo el sector trabajador. ¿Día miércoles cómo será la actividad? El día miércoles actividad normal, cada uno cumple su horario, días jueves y viernes, bueno, ya no asisten a los lugares de trabajo. Acá los docentes tienen que ir a cumplir el horario como corresponde y mañana tenemos la medida de fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.